¿Cómo andás? Bueno, lo primero principal, hidratación y protector solar, gorras, anteojo, porque los calores últimamente vienen muy fuertes y bueno, guardarse un poco, eso de las 12, 1, 2, 3, hasta 4 de la tarde más o menos, que es donde más pega el sol. Es un lugar en donde cuenta con parte de sombra, ¿no? A esta hora se elige ese sector, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos todo lo que es la media sombra, las playas, hay sombrillas y después tenemos una parte verde donde están los sauces, que es muy fresca y bueno, a la gente le encanta, le encanta y bueno. ¿Cómo es el comportamiento de los que concurren y que eligen este sector? Porque no hay otro lugar que tenga esta vista, no es que estemos tan cerquita de nuestro río. Sí, exactamente. Estos últimos días ha venido mucha cantidad de gente, mucha gente de gente y bueno, como te digo, todo lo que es fin de semana, viernes, sábado, domingo, montones de gente y bueno, se comen asado, se divierten, la playa del club últimamente cada vez gusta más. Y a nosotros que nos toca trabajar, Gaby, con tu compañera de tareas, ¿cómo se llama? Con Micaela. Con Mica. Bueno, Mica no se anima a salir, pero bueno, hay dos guardavidas en este sector que trabajan muy organizadamente para preservar la salud y que la gente pueda disfrutar, ¿no? Exacto, tenemos botiquín, tenemos todo, emergencia, todo, así que estamos completos ya para darle con toda la temporada, ¿no? ¿Y se portan bien los grandes y los chicos? Porque a veces los grandes son los que se portan un poquito mal. Sí, los grandes por ahí solo, pero los chicos se portan bien, ya están acostumbrados, generalmente siempre la prevención es con lo más chiquito, más que nada, ya los otros ya van sabiendo y bueno, es tranquilo. ¿Es un horario que se lo nota un poco tranquilo, puede ser? ¿Va llegando la gente un poquito más tarde? Sí, exactamente, eso de las cuatro y media a cinco ya empiezan a caer, como vas viendo que va entrando gente, gente y se sabe haber 300 personas en un día. ¿Cómo andan? Bien. Contame el agua, ¿fresquita, un poco tibiecita? Está bien, está perfecto. Sí, ¿a qué hora llegaron? En las horas como a las once y media. Ah, están desde tempranito. Sí. No, espléndido, a mí me encanta, yo en el verano vengo siempre, más que nada a la playa, porque tenés mucho espacio verde, tenés lugar para andar y además estás en contacto con la naturaleza. ¿Desde qué hora que están? De las once. Ah, y disfrutan todo, prácticamente 100% al día. Sí, sí, sí. ¿Y después el retorno a qué hora se vuelve acá? Y hoy volvemos un poco antes porque una de las nenas tiene la colación o algo así de la hermana. Pero no se pierden un minuto de pileta. No, 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 acá estamos. Y soy socia hace 45 años de este club. ¿Cuántos años tiene usted? Seis. ¡Qué hermosa malla que tiene usted! Gracias. ¿La elegiste vos, te la regalaron? No, mi mamá me la compró. Gracias. 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 Gracias.